¿Qué estás haciendo, mami? Tamares. Oh, vas a hacer tamares de frijol. Baja tus manos para que te miren tu carita tu papi. Muestra de tu papi. ¿Qué necesitas para hacer tamales de frijol? Masa. ¿Y qué más? Frijoles. ¿Y cómo se llama esto? Tojas. Ok. Haz tu tortilla y baja de tamales. Muestra de tu papi. Vamos a cenar rico, ¿verdad? Ajá. ¿Tú querías comer tamales de frijol? Ajá. Linda, mi pestañuda. ¿Y ahora? ¿Tápalo? Y aquí doblele las esquinas. Así, mira. El otro lado también igual. ¡Wow! Ahora acuéstalo para abajo. Y ya quedó así tu tamal. ¿Vas a seguir haciendo más? Ajá. ¿Vas a hacer tu papi cuánto?